Gracias en estudios, amigos televidentes, muy buenos días. Lo que acaban de escuchar es solamente una pequeña partecita de la obra Conferencia sobre la Nada, que se presentará esta noche a las 19 horas 30 en el Teatro Variedades del Teatro Nacional, de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Pero vamos a conversar con Daniel para que nos cuente más sobre la fiesta escénica que prepara la Fundación Teatro Sucre. Daniel, muy buenos días. Cuéntanos en qué consiste este festival. Muchas gracias, María Fernanda. Buenos días. Sí, este festival que presenta la Fundación Teatro Nacional Sucre en el mes de junio se trata de una serie de obras y de actividades paralelas enfocadas en el sector escénico nacional, en teatro, danza, performance, circo, contemporáneos. Este año es importante mencionar que la Fundación Teatro Nacional Sucre ha apostado por una oferta no sólo de obras, sino también de actividades que apuntan a la profesionalización del sector escénico, apuntan al enriquecimiento del sector escénico ecuatoriano, en este caso talleres, residencias escénicas, conferencias, conversatorios, una serie de actividades, alrededor de 70 actividades que se realizan durante todo el mes de junio. invitamos a toda la audiencia a visitar la página web teatrosucre.com donde podrán encontrar todas las actividades, hay eventos de acceso gratuito, hay eventos en el territorio, en diversos teatros que de toda la ciudad de Quito. Perfecto, ahora vamos a conversar con Toño Cepeda, él es director de la obra Conferencia sobre la Nada que se presentará esta noche a las 7 y 30. Toño, cuéntanos cuál es el objetivo, en qué consiste esta obra y cuántas personas van a estar en escena. Bueno, gracias, esta es una obra interdisciplinar, está escrita por el compositor John Cage, vamos a estar tres personas en escena, es una obra que bueno, une un poco la música, con las artes escénicas, con la literatura, con la poesía, entonces es una propuesta digamos que une varias disciplinas artísticas en una y estamos súper contentos de estar aquí en la fiesta escénica, vamos a dar un show muy lindo esta noche, esperemos que la gente pueda venir. ¿Cuántas personas van a estar en escena? Y bueno, hagamos la invitación también para que la gente nos pueda acompañar esta noche. Bueno, somos tres personas en escena, está Grecia Albán, que es chelista, cantante, está María Isabel Pérez, que viene del mundo de la literatura, y bueno, yo que soy cantante, compositor, y soy también profesor de la Universidad de las Artes, y bueno, vamos a estar aquí esta noche desde las 7 y media en el Teatro Variedades, queremos invitar a toda la gente para que pueda venir hoy, y también a todas las actividades de la fiesta escénica que le inyecta a la ciudad mucha cultura, y también creo que eso es importante en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? La fiesta escénica va a ser hasta el 30 de junio, entonces no se olviden de adquirir sus entradas en la página del teatro, y bueno, les esperamos esta noche. La invitación está hecha, ya sabe, a partir de las 7 y media de la noche en el Teatro Variedades de la Fundación Teatro Sucre, aquí en el centro de la capital, la entrada tiene un costo de 8 dólares, pero las actividades se van a mantener hasta el 30 de junio, así que ya sabe, les esperamos aquí en el Teatro Variedades, nosotros regresamos de estudio, ustedes tienen más, muy buenos días. Buenos días.